Novena a San Benito. Oración preparatoria para todos los días. Te saludamos con filial afecto. Oh glorioso Padre San Benito. Obrador de maravillas. Operador de Cristo en la obra de salvación de las almas. Oh Patriarca de los Montes. Mira desde el cielo, la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos. Y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño. Bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos. Por los tentados. Por los afligidos. Por los pobres. Y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y es santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo. Y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Segundo día de la novena a San Benito. Oh glorioso San Benito. Humilde de corazón. Que supiste desdeñar las alabanzas de los hombres. Alcánzanos la humildad. Tú que amaste a Dios sobre todas las cosas y le entregaste sin reservas tu corazón. Consíguenos también del amor de Dios. San Benito. Ruega por nosotros. A continuación se rezan tres Avemarías. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores. Ahora y que en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores. Ahora y que en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores. Ahora y que en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para todos los días. Oh glorioso San Benito. Que desde el cielo, eres Padre piadoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy. Más que nunca. Gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre. Por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por todos los que acudimos a ti. Alcánzanos del Señor. Todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida. Y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena. San Benito. Ruega por nosotros. Concluimos con un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.